...de Pedro, la flanqueración, corona de espinas, las naciones y desprecios sin medida, y todo por amor a nosotros, por nuestra convicción y salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Pasadas las 18.30, continuamos en este rezo del Viacrucis, que hace instante ha partido desde Esquiu. Vamos transitando ya hacia el Suncho, con este nutrido grupo de fieles y devotos, acompañados también por los jinetes, rezando este camino de la cruz, este camino de meditación, que también el Beato supo meditar y reflexionar cuando vivió en tierra santa. De largos caminos, hoy llega a tu altar, y canta tu nombre, milagros y gloria, de antiguas historias, hermosa ciudad. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Tomando ordenado, de gracia divina, a nuestra Argentina, protí suspiros, Jesús había tomado de nuevo la cruz, y con ella a cuestas, llegó a la cima de la empinada calle, que daba a una de las puertas de la ciudad. Allí, extenuado, sin fuerzas, cayó por segunda vez bajo el peso de la cruz. Faltaba para llegar al sitio que tenía que ser crucificado. Y Jesús, empeñado en llevar a cabo hasta la meta los planes de Dios, aún logró reunir fuerzas, levantarse y proseguir su camino. Nada tiene de extraño que Jesús cayera si se tiene en cuenta cómo había sido castigado desde la noche anterior y cómo se encontraba en aquel momento. Pero, al mismo tiempo, en este paso nos muestra lo frágil que es la condición humana. Aún cuando le aliente el mejor espíritu, y que no han de desmoralizarnos las flaquezas ni las caídas, cuando seguimos a Cristo, cargados con nuestra cruz. Jesús, por los suelos, una vez más, no se siente derrotado ni abandona su cometido. Para Él es tan grave caer como el no levantarnos. Y pensemos cuántas son las personas que se sienten derrotadas y sin ánimo para reemprender el seguimiento de Cristo. Y que la ayuda de una mala amiga podría sacarlas de su postración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, suena por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores de su Santísima Madre. Beato Mamerto Esquiu. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y del Espíritu Santo, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y del Espíritu Santo, estamos aquí. Se los repartieron. Para Jesús, fue un tritura muy doloroso. Ser así, desbocado de sus propios pecados. Y ven a qué manos iba la parada. Y especialmente, para sus padres. Así se entiende. O, en él, le entregó un tritura de ese privado, y así es, que hay que hablar, y por su mano, 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 ¡Suscríbete! 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 minutos, estamos arribando ya, finalizando el Vía Crucis, aquí el ingreso al mismo predio del Suncho, en donde a las 20 horas se va a oficiar la misa presidida por el cura párroco y conservada por el vicario parroquial hasta el momento, según la información que tenemos. En este momento, la imagen y la gente que ha venido caminando, rezando el Vía Crucis, está haciendo el ingreso a este lugar, este lugar que conmemora los 140 años de la muerte del hoy Beato Mamertuesquiu. Con un sol tranquilo que nos ha permitido realizar esta caminata, junto a fieles, devotos, peregrinos, promensantes, que finalmente llegamos, luego de caminar una hora a este lugar histórico, al Suncho, con las imágenes, con la cruz procesional y las imágenes que han venido de diferentes comunidades, como del Moreno, la Dorada, gente que anualmente se llega aquí con sus imágenes patronales de estos lugares. Una tarde tranquila, por suerte que el suelo nos ha permitido poder caminar estos seis kilómetros que separan la localidad de Esquiu con este lugar, el Suncho. Queremos decidir, según la nueva condición de hijos de Dios, que hemos recibido los hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, para hacer tu voluntad hacia la tierra, como decían. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen caer a la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, querido Dios. Santa María, Madre de Dios, llena por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Viene viajando mamelto, fraile santo, misionero. Alargan sueños a sombra, los mistones del sendero. Para refrescar en la frente de tan ilustre viajero. Para refrescar en la frente de tan ilustre viajero. Llega en el viaje final, este su caso terreno. Inicia el viaje total, hacia la gloria en el tiempo. Inicia el viaje total, hacia la gloria en el tiempo. Por esa senda tramecita y coraje penerario del misionero que va hacia el azul infinito, definitivo y total del fraile santo, mamelto y de la ascensión. Y en aquel incendio azul, en la paz, 10 de enero. Inicia el viaje total, hacia la gloria en el tiempo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que la gracia, la paz y el amor de Cristo Jesús el Señor esté con todos ustedes. Nos disponemos a participar en esta santa misa, pidiendo a Dios humildemente perdón por nuestros pecados. Señor, que vienes a salvar los corazones arrepentidos. Oremos, Dios Todopoderoso, te rogamos humildemente que por la intercesión del Beato Mamerto Esquiu, obispo, acrecientes en nosotros tu gracia y concedas al mundo el don de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios, y que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Por eso, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, cuando dice, yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la alabanza, de la asamblea. Palabra de Dios. Todos los rebaños y ganados y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar, y cuántos surcan los senderos de las aguas. Pusiste a tu Hijo sobre la obra de tus manos, aleluya, aleluya. Reciban la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a Dios, Señor. Jesús entró en Cafarnaún y cuando llegó el sábado, fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaban como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar, ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, Cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente, y dando un alarido, salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿Qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros, y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio que hemos escuchado, se nos perdonen nuestros pecados. Queridos hermanos, nos hemos congregado para dar gracias a Dios por este hermano nuestro, el Beato Mamerto Esquiu, que ha sido un regalo para el siglo XIX, no solo en Catamarca, sino en todo el país. Y sigue siendo ese regalo de Dios para nosotros hoy. Sigue su figura inspirando deseos profundos de querer ser un verdadero discípulo misionero de Jesús. Nos encontramos acá en este solar, desde donde él tuvo que hacer su Pascua. Hace 140 años atrás, dejó este mundo. Un mundo que amó entrañablemente. Un mundo difícil, como es difícil el nuestro. Un mundo complejo, un mundo con muchos desafíos. Pero él, y eso es lo que tenemos que capitalizar del Beato, él tenía en el centro de su corazón a Jesucristo. Esto es lo grande del Beato Mamerto Esquiu. Jesús fue el norte de su vida. Con Jesús se quiso identificar. Día a día hacía el esfuerzo de que sólo Jesús fuera para él el sentido de su vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que practicar en nuestras vidas. Cuando Jesús es el que toma el timón de la vida de cada uno de nosotros, nuestra vida será brillante. Nuestra vida tendrá sentido. Y eso es lo que venimos a hacer acá, en este paraje desolado, como habrá sido en aquel tiempo. Y desde aquí nosotros queremos suplicar a Jesucristo que nos otorgue la gracia por medio del Espíritu a fin de que seamos verdaderamente discípulos misioneros. En el mundo que nos toca vivir, en este inicio del siglo XXI, del tercer milenio, somos los protagonistas. Y Dios nos ha regalado estos amigos que han luchado en otro tiempo. Con su ejemplo nos iluminan y con su intercesión nos acompañan. Nosotros muchas veces, en relación a Jesús, omitimos decir toda la verdad. Y eso es grave. En cambio, nuestro querido Mamerto Esquiu no callaba. Mamerto Esquiu proclamaba verdaderamente a Jesucristo delante de cualquiera de las autoridades civiles, de los pobres, de los ricos. Él proclama a Jesucristo como el Hijo de Dios, Salvador del mundo. Y nosotros somos parecidos a este demonio cuando no queremos proclamar verdaderamente a Jesús. No basta decir solamente Jesucito, Jesús yo te amo. Declararlo públicamente y ordenar la vida detrás de esa verdad. Tú eres el Dios santo que está acá en medio de nosotros. Por eso Él tiene autoridad para expulsar al demonio. Porque es Dios. No es solamente un santo de Dios. Fray Mamerto, desde niño, y después cuando su mamá lo empezó a vestir de fraile franciscano desde los cinco años, él se identificó con eso. Y se identificó, por supuesto, más con Jesucristo que con Francisco de Asís. Porque Francisco de Asís le enseñó a identificarse totalmente con Jesús. Con Jesús pobre. Con un Jesús que no necesita nada más que vivir en el amor del Padre. ¿Cuántas veces nosotros nos creamos tantas otras necesidades que no vienen de Dios? en esta sociedad de consumo en la que vivimos. Entonces, Francisco de Asís Mamerto fue ese hombre austero. Se conformó con un sallal franciscano y nada más. Y lo vivió desde niño, desde adolescente, que es una etapa difícil de la vida, tener que soportar burlas, ironías de los compañeros y quizás de adultos. Pero él se mantuvo firme. Así vistió. Y después así también se ocupó su primer año cuando estuvo en Córdoba, se ocupó en primer lugar de los más necesitados, de los pobres. Toda su vida dedicada a lo esencial como Jesús, a ir en socorro de aquel que te necesita. Entonces, cuando nosotros pensemos en el Beato Mamerto Estiu y que pedimos siempre que el Señor también nos conceda la gracia de la pronta canonización, que haya gracias que Dios quiera otorgar por intercesión del Beato, que esta figura a nosotros nos entusiasme a amar más a Jesús. Por favor, lean los escritos de Fray Mamerto y van a ver cómo Jesucristo aparece permanentemente. La referencia a Jesús, su gran ideal y que lo logró poder ir a tierra santa porque él quería morir ahí en la tierra de Jesús. Tal era el deseo de identificarse con él que quería alejarse de todo lo mundano que le ofrecía aquí a América porque había tenido fama por ser un buen orador y él quiere apartar de todo esto porque todo eso no es Jesús, no es Jesús. Por más que las autoridades civiles y nosotros hoy se entusiasman con eso, eso no es Jesús. Aquí entregó su alma a Dios, vivió pobre y murió pobre y lejos de su sede diosesana, lejos de todos aquellos que lo podían tener en cuenta de las autoridades, aquí, así como vivió, vivió siempre huyendo de la vanagloria, así se fue. Dios le otorgó esa gracia de morir aquí en La Paz, así seguramente con estos coyullos cantando, no sé si a las 3 de la tarde, por ahí creo que era, si es que cantarían a las 3 de la tarde de los coyullos, no me gusta más a la oración. Así, estamos nosotros en este paraje desde donde se fue a la gloria nuestro querido Beato Mamerto Esquiú, alguien que es de nuestra provincia, de nuestra iglesia católica, que puso en el centro de su corazón a Jesucristo. Por favor, hermanos, esto es lo único que quiero que nos quede claro. Nosotros hemos venido acá porque queremos ser fieles a Jesús, como lo fue él. Queremos ser fieles a Jesús, que no queremos que la mundanidad nos atrape el corazón y nos lo destruya. Queremos vivir de Dios y para Dios, con Dios, como él, de Dios, con Dios y para Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía y Dios mía. Hermanos, este es Jesucristo, el misterio de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Ubaldina, de Sila y de todos los que han muerto en tu misericordia. admítelos a contemplar la luz de tus rostros. En misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, el Beato Mamerto Esquiú y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque no sólo nos llamamos sino que en verdad somos hijos de Dios, recemos como nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. antes que te formarás dentro de la gente de tu madre, hemos estudiéndose oscuro en la tentación de tu madre, me enseñó te casaré y te consagré y te consagré lo tiene más que proclamarás. Y recorramos el camino que Él nos señaló. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Inclinan sus cabezas y a cada una de las bendiciones que yo voy a impartir, digan Amén. Dios nuestro Padre que nos ha congregado para celebrar hoy la memoria del Beato Mamertu Estiu, los bendiga, protege y confirme con su paz. Cristo el Señor que ha manifestado en el Beato Mamertu la fuerza renovadora del misterio pascual, los haga auténticos testigos de su Evangelio. Amén. El Espíritu Santo que en el Beato Mamertu nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, comunidades y los acompañe siempre. Amén. Viva el Beato Mamertu Estiu. Viva la Virgen del Valle. Viva. Hermanos, hemos participado en esta misa, vayámonos con alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Tendremos ahora la procesión de antorchas. Bien hermanos, comenzamos con esta gran procesión a nuestro Beato Mamerto Esquiú, cantamos. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos sonidos alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor. Gloria a mi Padre, gloria, gloria, alijo, gloria, gloria, al Espíritu de Amor. Alabaré, 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 alabaré. Y el pueblo salió, rezando junto al boyado como el Espíritu. Somos los hijos, Dios Padre Eterno, Tú nos has creado por amor. Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos en tu nombre. Y el pueblo salió, alabaré, 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 alabaré. ¡Gracias! 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 ¡Viva Cristo! ¡Viva! 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 ¿Alguien tiene todo el estampa? Seguimos ¿Esta? Música De esta manera se llevó a cabo un año más la tradicional procesión de astorchas Recordando el traslado de los restos mortales de Efraín Alberto Esquieu Que partió a las 21 horas desde acá, desde el paraje del Suncho Hasta la estación del recreo en el año 1883